Ser voluntario para mí es sentirse muy útil hacia los demás y al mismo tiempo uno recibe, yo creo que recibe uno más que da. Me llamo Julián, tengo 67 años y estoy en Cruz Roja de hace 14 años. Para mí, personalmente, es, en una palabra, es todo, porque verdaderamente es lo que a mí me llena. Esto es muy fuerte. Me incorporé a voluntariado hace 5 años. Te he visto en plena acción y siempre sabes cómo actuar. No me planteo una Cruz Roja sin Julián y un Julián sin Cruz Roja. Eres de las mejores cosas que tenemos así, que gracias por estar, gracias por ser Elvira. Hola, me llamo María Antonia y soy cuidadora de mi marido, enfermo. Nos apoyas y nos ayudas. Nos... Le haces feliz a él y me haces feliz a mí. Y por esto y por muchos momentos compartidos que te quiero decir que estamos muy contentos por poder contar contigo. Y que te queremos mucho. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. Muchos abrazos. María Antonia. Y ya está. Esto yo no me lo merezco. Además, me habéis puesto la cama de gallina. ¿Por qué ser voluntario? Te voy a contar una palabra, porque es lo que yo siento y es mi vida. Y es lo que yo quiero en este momento serlo. Muchas gracias. Gracias.